Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la séptima clase del curso, a la clase 07. Entonces, bueno, vamos a continuar. Vamos, seguimos con esta dinámica donde las clases cada vez son más autónomas y más breves porque requieren que ustedes trabajen más, ¿no? Y también más matemáticas. Entonces, bueno, hoy cambiamos un poco de ritmo del tema a diferencia de la clase pasada que vimos diferenciación. No lo voy a recordar. Básicamente, en la clase pasada definimos cómo se hacía una derivada de la computadora a través de esto que llamamos diferencias finitas, que básicamente era una aproximación de lo que es un límite, pero en lugar de haciendo el límite verdadero, sino tomando un valor muy, muy chiquito o muy, muy cercano al que queremos, ¿no? Los platicamos, qué es lo que tenía que hacer y, bueno, ustedes hicieron todo un análisis de cómo se puede deducir eso a partir de las series de Taylor, varias aproximaciones que hay para hacer diferencias finitas, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, eso es todo lo que tenemos que comentar por ahora sobre eso y hoy vamos a empezar con el tema de ecuaciones trascendentales, ¿no? Entonces, antes de empezar a hablar de qué es una ecuación trascendental y que veamos ejemplos, yo quiero mostrarles a ustedes que, bueno, necesitamos hablar un poquito de sucesiones y funciones recursivas, ¿sí? Entonces, ¿qué es una sucesión y qué es una función recursiva? Bueno, la sucesión recursiva ya lo conocen, entonces sabemos nosotros que una sucesión es una función de naturales en reales, ¿no? Sin problemas, lo que vieron en cálculo 1 es que una sucesión simplemente es una función de naturales en reales y que la notación para hablar de una sucesión S que va a llevar de naturales en reales es que S de K, o sea, el valor que le asignan al K décimo elemento, se denota así, ¿sí? Se pone S sub K, en lugar de ponerlo con paréntesis como hacemos normalmente en las funciones de R en R, ¿no? Entonces, bueno, eso es una sucesión, función de naturales en reales. Luego, el asunto es que por la naturaleza inductiva de los naturales, ¿sí? Como los naturales son un conjunto inductivo, ¿qué quiere decir que los naturales sean un conjunto inductivo? Básicamente, los naturales son un conjunto que se puede construir a partir de su primer elemento solamente sumándole uno, ¿sí? Se construyen a partir de un primer elemento y una función generadora que es la función sucesor o la función más uno. Entonces, aplicando n veces la función sucesor podemos construir todos los naturales, ¿no? Más aún, una definición de los números naturales es justamente el conjunto más pequeño que contiene al uno y que es cerrado bajo la función sucesor aplicada a sus miembros, ¿sí? Entonces, n es inductivo, podemos definir todo a partir de cómo se define para los naturales, y eso nos permite la propiedad de la inductividad de los naturales, o sea, que los naturales sean inductivos. Entonces, nos permite en primer lugar hacer pruebas por inducción matemática, que es lo que ustedes ya han hecho en las clases, de ahí surge la noción de inducción matemática, y nos permite hacer definiciones recursivas, ¿sí? Nos permite definir de manera recursiva una sucesión. ¿Qué es definir de manera recursiva una sucesión? Lo que hacemos es que definimos el primer término, el S1 de manera explícita, y después todos los demás se definen como una función de los anteriores, ¿sí? Entonces, el S1 es una función del S1, o sea, depende explícitamente nada más de cómo es el S1, y el SK más 1 es una función G sub K de S1 hasta SK, ¿sí? O sea, el K más 1 se construye como una función arbitraria, la que yo quiera, de todos los anteriores, ¿sí? Entonces, esa es la idea de una función recursiva o de una sucesión recursiva en abstracto. En la práctica, no utilizamos en realidad todos, sino utilizamos por lo general solamente SK para construir S sub K más 1, y no los otros S sub 1, S sub K, ¿sí? Entonces, existen dos ejemplos canónicos de sucesiones recursivas, ¿no? A lo mejor con los ejemplos ya les queda más claro, ¿no? ¿Cuáles son los ejemplos canónicos? Pues el primero es el factorial, ¿sí? El factorial de un número natural N, que es justamente 1 por 2 por todos hasta N, o sea, el producto desde K igual a 1 hasta N, se puede definir de la siguiente forma, ¿sí? Ustedes pueden ver el factorial de N como 1 cuando N es igual a 1 y N por el factorial de N menos 1 cuando N es mayor que 1, ¿sí? Entonces, esa definición recursiva les permite a ustedes que para calcular el factorial, ¿qué hacen? Pues, por ejemplo, si quieren calcular el factorial de 3, pues saben que el factorial de 3 es 3 por el factorial de 2, y luego el factorial de 2 es 2 por el factorial de 1, y el factorial de 1 ya es 1. Entonces, ya eso les permite hacer a ustedes 3 por 2 por 1, ¿sí? Entonces, eso es una definición recursiva, ¿no? Definimos para el primer elemento, explícitamente decimos que el primer elemento vale 1, y para todos los demás lo defino en términos de los anteriores, ¿sí? Lo defino en términos de cuánto vale la asociación en los anteriores. Entonces, bueno. Otro ejemplo canónico de las asociaciones recursivas es la asociación de Fibonacci, ¿sí? La primer término de la asociación de Fibonacci es 1, el segundo término también es 1, y el término N es la suma del N menos 1 con el N menos 2 para N mayor que 2, ¿no? Entonces, bueno. Esa es una asociación recursiva, ¿no? Está definido, el N término está definido en términos de los anteriores, ¿sí? Términos de los valores anteriores que toma la asociación. Entonces, bueno. Las definiciones recursivas se pueden implementar en cualquier lenguaje de programación mediante lo que se llama una función recursiva, ¿sí? ¿Cómo es una función recursiva? Pues, bueno. En este caso... En este caso, la función recursiva, pues, es exactamente igual que como la teníamos escrita acá, ¿no? Yo aquí voy a definir una función mi factorial, que aquí no la he documentado, pero lo vamos a contar una vez. Función para calcular el factor. Entonces, esta es mi función. Entonces, toma como argumento el natural N. Y bueno, entonces, ¿qué pasa? Hay dos casos, ¿no? Bueno, el caso base es que si tengo que N es igual a 1, entonces esto me va a regresar 1, ¿sí? Luego, el caso... Esta es una estructura nueva que ustedes no conocen, pero se las introduzco ahorita, que es la estructura else if, ¿no? Bueno, vamos a presentárselas aquí arriba con un ejemplo sencillo. Que depende ahora de un natural N, ¿sí? Entonces, if N es menor que 10... Que no se imprima N, ¿no? Else if N es menor que 6... Pintele N... Más chico que 6... Y else, por ejemplo... Entonces, ¿cómo es una estructura else if? Nada más se los comento rápidamente. Lo que va haciendo es que compara todas las expresiones, ¿sí? Normalmente, si teníamos if else, solo se comparaba esta, y si era verdadera se ejecutaba esta, y si era falsa se ejecutaba esta, ¿sí? Ahora, ¿qué va a pasar? Ahora, esta se... Ahora, esto se va a ejecutar si esta condición es verdadera. ¿Y esto cuándo se va a ejecutar? Entonces, esto se ejecuta si es falso que N sea menor que 10, y además, N es menor que 6, ¿sí? O sea, si el if entra aquí, solo se ejecuta esto y se brinca esta led. Pero si esto es falso, y además se cumple también esta condición, sí se va a ejecutar esto. Vamos a ver ahorita el ejemplo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el if. Vamos a hacerlo con 9, ¿no? Entonces, 9 es más chico que 10, verdadero. Entonces, el código entra aquí a la línea 3, y se ejecuta, y se brinca esta led. Se acabó, ¿no? Vamos a hacerlo ahora, por ejemplo, con 7. Entonces, llegamos aquí con 7, ¿no? 7 es más chico que 10, sí. Se entra aquí, y se sale, y ya. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si lo hago con 5? Nuevamente, esto está mal diseñado, porque se queda aquí, y no sale a ningún lado. Vamos a cambiar la opción, ¿sí? Vamos a ver que este sea ahora el 6. Este es el 10. Aquí lo vamos a cambiar también. Más chico que 6, y este es más chico que este. Entonces, ahora sí. Si lo corro con 5, se ejecuta esta condición, ¿no? N es menor que 6, sí. Y se queda acá, y se ejecuta esto. Ahora, y se brinca directo a esta lenta, ¿sí? No se ejecuta ninguno de los otros de acá. ¿Qué pasa si yo corro, por ejemplo, ahora esto con el 8? Se pregunta, ¿n es menor que 6? No, es falso, 8 no es menor que 6. Entonces, no se ejecuta esto. Y se va a la siguiente. Se pregunta, ¿n es más chico que 10? O sea, si esto es falso, se viene para acá, al siguiente lsif, ¿no? ¿Esto es falso? ¿N es más chico que 10? No, es verdadero. ¿N es más chico que 10? Entonces, se ejecuta el código que está aquí, ¿sí? Se ejecuta cuando n no es más chico que 6, y n es más chico que 10, ¿sí? Esa es la condición. Cuando esto de aquí es falso, y cuando esto es verdadero, se ejecuta este lsif, ¿sí? Entonces, este lsif sirve como para hacer ifs anidados, ¿sí? Es una estructura nueva que no les he enseñado, pero es simple y es funcional. Luego, en caso de que no se cumple ni el de arriba ni el de abajo, se va a ir abajo. Se va a ir hasta acá al else, ¿no? Que es lo que pasa si lo corro con 10. Si lo corro con 10, esto es falso, esto es falso, y se va para acá, ¿sí? Entonces, esta estructura nos permite ir haciendo cosas por casos, ¿no? El lsif nos permite ir probando distintos casos. Entonces, bueno, solo es un ejemplo sencillo, no se los enseñé porque no es tan importante, pero lo vamos a utilizar un poquito. Entonces, bueno. Ahora yo tengo mi función para calcular el factorial, ¿sí? Entonces, el caso base es que n sea igual a 1 y en eso la función me regresa a 1, ¿sí? Entonces, este lsif se ejecuta en caso de que n no sea igual a 1 y que n sea mayor que 1, ¿sí? Que es mayor o igual, pero en realidad no importa, solo con que sea mayor. Entonces, el caso de que sea mayor, pues se va a ejecutar y ¿qué me va a regresar en el caso de que n esté mayor que 1? Pues lo que yo ya sé, me va a regresar n multiplicado por mi factorial aplicado en el n-1, ¿sí? Y ya. Entonces, si yo hago esto o si corro esto en un entero, van a ver que siempre se debe de llegar al caso base, ¿no? ¿Qué pasa si no nunca me encuentro que n llega al n igual a 1 si nunca se llega hasta este caso base? Pues entonces siempre vamos a llegar al else, ¿sí? Cuando n ya no se... Cuando no se cumple ninguna de estas dos condiciones, o sea, si llegamos a que n es más chico que 1, es negativo o algo así, entonces significa que con nuestro n está haciendo algo mal, ¿sí? Ahorita vamos a ver el ejemplo de eso. Entonces, si hago mi factorial de 5, por ejemplo, yo sé que me va a regresar 120, que es el valor, ¿no? Si lo hago de 6, por ejemplo, 720. Entonces, aquí funciona sin ningún problema, ¿no? ¿Qué pasa si yo le pido que haga el factorial de 0, por ejemplo? Me mando... Llega aquí... ¿n es igual a 1? No. ¿n es mayor que 1? No. Entonces me dice, no se puede calcular para ese, ¿no? ¿Qué pasa si yo le pido, por ejemplo, el factorial de 3.2, 3.4, ¿no? Nuevamente. Va a mandarme un error, ¿sí? Llega un punto donde se repite varias veces y me dice, no, ya no puedo. Ya no puedo seguir haciendo mi factorial este, ¿no? Me mando un error, porque aquí ya no regresa nada la función. En todos los casos anteriores sí regresa. Entonces, cuando intento hacer mi factorial de algo muy chiquito, o sea, de 0.4, cuando ya va restándole 1 a esto hasta que es más chico que 1, ya no entra aquí, ya no entra acá, ya entra esta condición, ¿sí? Y ya mando un error, porque ya no se puede calcular. Ya la función no regresa nada. Entonces, sin embargo, si hacemos, por ejemplo, 3.0, funciona bien, ¿no? Me regresa 6.0. Noten, por ejemplo, que si yo le pongo aquí un argumento flotante, la función me regresa un flotante, ¿sí? Porque está operando puros flotantes. Va haciendo n, que es flotante, por n-1, que también es flotante y así. Y si yo le pongo el entero, me regresa un entero. Entonces, bueno, la función factorial funciona así sencillamente. Para el caso base me regresa lo que necesito y para el otro me regresa la fórmula recursiva. Y bueno, como ejercicio yo le estoy pidiendo aquí que ustedes construyan una función que construya los términos de Fibonacci, ¿sí? Y que prueben que justamente para n positiva y entera da el valor que quieren y para valores flotantes, o para valores reales, o para negativos, también falla. Entonces, bueno, ahí les encargo que chequen eso, por favor. Y ahora nos vamos a ir a un caso más extremo de las asociaciones recursivas, ¿sí? ¿Qué sucede cuando yo, en lugar de querer solo el enésimo término de la asociación recursiva, quiero los primeros n términos, ¿sí? No quiero solo el enésimo, o sea, en este caso, factorial de 5 solo me da el quinteavo factorial, ¿sí? O sea, el factorial de 5. Pero qué pasa si en lugar de eso yo quisiera que me diera el factorial de 1, el de 2, el de 3, el de 4, si quisiera que me hicieran todos. Entonces, si recuerdan la clase de arreglos por comprensión, ustedes me pueden decir que en principio, pues si ya tenemos la función recursiva, lo más fácil sería utilizar comprensión de arreglos para generar un arreglo con los primeros n términos, ¿no? Pues ya, Aldo, si ya tienes la función que te genera los, te los genera según el n, se genera cada uno individualmente, pues simplemente haz una, un arreglo que te los vaya haciendo, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí defino n que n es igual a 10, y defino fact are como el arreglo que contiene mi factorial de k para k desde 1 hasta n. Entonces, hacemos eso, y este arreglo me va a generar, va a tener los factoriales, ¿no? Si luego hago un ciclo for para iterar desde 1 hasta n, y en ese n voy imprimiendo todos los valores que hay en factorial fact are, me va imprimiendo los factoriales, ¿no? El k décimo factorial es 1, 2, 3, k, etcétera, etcétera, ¿sí? Si quieren, podemos hacerlo todavía más bonito y hacer que nos imprime el k, ¿no? Print el espacio print k décimo factorial, ahí está. El unoécimo factorial es 1, el nuevécimo, etcétera, etcétera, aquí está, nos va imprimiendo. ¿Cuál es el problema de hacer esto? ¿Por qué esto no es tan útil para generar un arreglo que tienen los primeros n términos, los primeros n factoriales? Este método es poco eficiente porque para construir el enésimo, la función factorial, si se dan cuenta, ya construye todos los anteriores, ¿sí? O sea, para hacer el factorial de n, la función recursiva hace el factorial de n menos 1, y luego hace el de n menos 2, y luego el de n menos 3, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo estoy haciendo eso aquí en mi arreglo, ¿qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que digo, hace el factorial de 1 y hace el de 1, luego hace el factorial de 2, y sea claro, hago el factorial de 2 y parece hacer el factorial de 1, luego hace el factorial de 3, y para hacer el factorial de 3, ah, sí, voy a hacer el de 3 y voy a hacer el de 2 y voy a hacer el de 1 porque los necesito. Entonces, cada vez que le pido 1, va a ir haciendo todos los anteriores sin importar que ya los hizo, ¿sí? Que ya los hizo y ya los guardó en la regla. Entonces, eso se vuelve muy ineficiente, ¿sí? La función sigue construyendo todos los anteriores aunque le pide el enésimo. Entonces, esta función recursiva es útil para generar el enésimo nada más, ¿sí? Para generar si solo necesito el enésimo. Pero si necesito más que el enésimo, o si necesito más bien todos los anteriores, no solo ese, entonces la función ya no se vuelve muy útil, ¿sí? Ya se vuelve muy poco eficiente. Entonces, lo que nos gustaría es construir la lista solo teniendo que construir cada vez 1, ¿sí? Construir una vez cada 1. Cada 1 lo vamos a construir solo 1 vez. No vamos a hacer el factorial repetido, ¿sí? Entonces, podemos nosotros crear arreglos a pedazos, ¿sí? O más bien, en lugar de a pedazos, la creación de arreglos elemento a elemento. Entonces, en general los arreglos en un lenguaje de programación, como hemos quedado, son una asociación finita de objetos del mismo tipo. En Julia, los arreglos son algo que se llama arreglos dinámicos, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que la cantidad de objetos que tienen pueden cambiar, ¿sí? No es fija. Un arreglo no tiene una cantidad fija de elementos. Podemos añadirle y quitarle elementos a un arreglo. Entonces, la función push, con signo de admiración, que tiene adentro el arreglo ar y el objeto obj, nos permite añadirle el objeto obj al final del arreglo ar, ¿sí? Entonces, miren, aquí está el ejemplo. Tengo ar1, que es el arreglo que contiene el 1, 24, 5 y 2. Y, bueno, si aplico la función push, aquí lo voy a imprimir para que lo vean. Si aplico la función push y le añado el 11, van a ver que después, cuando lo imprima, va a tener al 11, ¿sí? Entonces, aquí está. Antes, cuando lo defino, solo 1, 24, 5 y 2. Después de la función push, le añade el 11 al final del arreglo. Entonces, bueno, la función push funciona para arreglos y para listas. Pero cuando estamos trabajando con arreglos, noten que si, por ejemplo, tengo un arreglo de booleanos y yo le intento agregar un flotante o algo de ese estilo, me va a decir que no se puede, ¿sí? Pero acuérdense que los arreglos son todos objetos del mismo tipo, ¿sí? Entonces, vamos a explicar esto también. Bien, sin embargo, a una lista sí le podemos añadir cosas del mismo tipo. Entonces, vamos a hacer aquí el ejemplo. List 1, que se iguala, pues, una lista que tenga true, que luego tenga aldo, que tenga el char c, y que tenga flotante 5.7, ¿no? Entonces, sí le puedo añadir a list 1, por ejemplo, el 8, ¿no? Y ahí está, ¿sí? Se va imprimiendo. Entonces, bueno. Otro ejemplo de cómo podemos ir haciendo esto, o cómo podemos utilizar esto más bien, o cómo podemos aprovechar el hecho de que se puedan construir... Vamos a ponerlo aquí explicitamente. Cómo aprovechamos esto para la asociación recursiva. Pues miren, lo que hacemos es lo siguiente. Imagínense que tengo un arreglo que se llama R3, donde tengo los primeros 4 factoriales, ¿no? El factorial de 1, que es 1, el factorial de 2, que es 1, el factorial de 3, que es 6, y el factorial de 4, que es 24. Entonces, ahora el término que le voy a añadir a R3, ya no es cualquiera, ¿sí? Ya no es un elemento arbitrario, sino le añado el factorial... Le añado el factorial de... de 5... que es igual a, pues justamente, al factorial de 4, por 5, que es igual al... ¿Dónde está el factorial de 4? Pues en la cuarta entrada del arreglo. ¿Sí? A la cuarta entrada del arreglo, por 5. Y ya. Entonces, vean que si hacemos eso y corremos el código, pues en efecto, primero tenemos los 4 factoriales, y cuando le agrego el último, multiplicado por 5, pues es el factorial de 5 y me aparece acá, ¿no? Perfecto. Entonces, yo podría definir una función que se llame mi arreglo factorial, que lo que haga es que inicialice un arreglo que se llame final, en el factorial de 1, y para todos los k, desde 2 hasta n, voy a irle... O sea, aquí ya tengo el primero, quiero los n menos 1 que faltan, entonces voy desde 2 hasta n, y ¿qué pasa? Pues en cada paso le voy añadiendo a final el término anterior, el k menos 1, por el k. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese trae el factorial anterior, y nada más para construir el nuevo, solo tengo que multiplicarlo por k. ¿Sí? Entonces, lo que me permite hacer esta función es ir construyendo la asociación recursiva, ahorrándome mucha memoria, ¿sí? Solamente utilizando el anterior para construir el siguiente y guardándolos. Entonces, por ejemplo, pues vamos a ver mi arreglo factorial, por ejemplo, de 10, ¿no? Y ya ven, me regresa este arreglo que tiene el 1, el 2, el 6, etc. Me va a regresar en todos los factoriales. Entonces, sí me va haciendo los factoriales como yo quiero, siguiendo esta regla de la asociación recursiva de que el siguiente es el anterior multiplicado por k, ¿no? Entonces, obviamente, el arreglo 3 es exactamente igual a mi factorial 5. Entonces, bueno, aquí de ejercicios lo que tienen que hacer es pausar el video y hacer ahora una función que genere igual en un arreglo, pero en la asociación de Fibonacci, ¿sí? Que tenga ahí los primeros n números. Y además, les voy a pedir a que ustedes implementen una función que define la siguiente, que agarra la siguiente sucesión recursiva. xk es 1 si k es igual a 1 y aquí ya está mal, disculpen. Y para k mayor que 1 es 1 medio del anterior más s entre xk menos 1, ¿sí? S es un número real no negativo, ¿sí? Eso es, vamos a enfatizarlo. Es un número real no negativo y definen esta asociación recursiva, ¿no? Entonces, construyen una función que se llame mi erón que depende de una n entera y del s inicial del número real no negativo y que esta función les construya los primeros n términos de esta asociación recursiva, ¿sí? ¿Cómo tienen que hacerlo? Pues exactamente igual que aquí, ¿sí? Construyen 1 que se inicialice en s y le van añadiendo todos los anteriores, pero ahora la regla para irlos añadiendo va a cambiarse ya no va a ser la regla del factorial que era esta regla que estaba por acá ya no es n por el anterior sino ahora va a ser esta regla más complicada, ¿no? que es 1 medio de el anterior más s entre el anterior entonces, bueno hagan eso y después ahora sí tienen que hacer algo más interesante que es fijar n igual a 100 y utilizar esta función de mi erón que acaban de definir con distintos valores de s positiva, ¿sí? y lo que quiero que vean es si esta asociación converge ¿sí? ahora cuando le estoy preguntando si converge no quiero que hagan un análisis de convergencia como en como en cálculo, ¿sí? lo pueden hacer pero eso es extra yo quiero que vean analizando el arreglo obtenido puedes ver si converge la asociación o sea quiero que fijen generen 100 términos de esta asociación para distintos valores de s y me digan si converge la asociación y si converge si el número al que converge tiene alguna relación con s ¿sí? entonces hagan eso y como sugerencia les digo que lo hagan de manera gráfica ¿sí? en lugar de estar viendo la asociación impresa en la consola hagan una gráfica de los términos de la asociación ¿sí? y vean si hay alguna relación con eso entonces bueno ¿qué sigue? un minuto por favor este entonces ahora sí vamos a seguir con el tema que es de la clase que es esto de qué es una ecuación trascendental ¿sí? o las ecuaciones trascendentales entonces una ecuación trascendental es una ecuación de la siguiente forma ¿sí? f de x igual a 0 tan tan se acabó ¿sí? entonces es lo que también se llama normalmente o lo que se refiere como sacarle raíces a una función ¿sí? entonces una ecuación trascendental se refiere a sacarle raíces a una función o a resolver cosas de la forma f de x igual a 0 entonces ¿cuáles son ejemplos de ecuaciones trascendentales sencillas? ecuaciones trascendentales sencillas son esta por ejemplo x cuadrada menos x menos 12 es igual a 0 donde la función pues es esta f de x igual a x cuadrada menos x menos 12 ¿sí? ¿cuál es otra ecuación trascendental? esta que está acá coseno de x entre 3 es igual a x ¿cómo la pueden ver de la forma f de x es igual a 0? ah pues simplemente resten por ejemplo multipliquen por 3 y luego resten eso y les queda que para f de x igual a coseno de x menos 3 resolver esto igual a 0 es equivalente a resolver esto ¿no? entonces bueno ¿qué otra ecuación es esa forma? pues tangente hiperbólica de e a la x cuadrada menos 1 igual a x cuadrada menos raíz cúbica del coseno pues también es una ecuación trascendental ¿sí? simplemente despejen pasen todo hacia el lado izquierdo y para esta función de tangente hiperbólica de la exponencial de x cuadrada menos 1 menos x cuadrada a la raíz cúbica del coseno la solución de igualar esto a 0 es una solución de la ecuación trascendental entonces en general las ecuaciones trascendentales ¿por qué las estamos viendo? ¿por qué se las está enseñando? ¿por qué aquí déjenme añadirlo? no hay en general no hay solución teórica para una ecuación trascendental arbitraria ¿sí? o sea ustedes no pueden resolver no hay una manera en la que yo les diga ah pues les doy esta ecuación trascendental y ustedes me pueden dar la solución no hay manera de hacerlo algorítmicamente ¿sí? o sea no hay manera de despejar o de resolver esto de manera simple o sea dependiendo de cómo sea esto pueden hacerlo ¿no? por ejemplo ustedes en la secundaria en sus clases de álgebra les enseñaron a hacer esto cuando x es una ecuación cuadrática o les enseñaron a hacer esto cuando x era una función lineal etcétera etcétera ¿sí? pero por ejemplo si hay funciones trigonométricas o trigonométricas hiperbólicas y raíces eso ya no se puede hacer ya no se puede hacer de manera analítica o teórica ¿no? ok entonces si no se pueden resolver o bueno estos problemas de resolver esta clase de ecuaciones surgen mucho luego en ecuaciones diferenciales o empiezan a surgir mucho también en otra clase de cosas como en sobre todo en aplicaciones de física ¿sí? entonces ¿qué hacen ustedes si no si tienen que resolver esto porque de esto depende que construyan por ejemplo una planta nuclear o que construyan un marcapasos para una persona o la vacuna del covid etcétera etcétera pues lo que hay que hacer es resolverlo de manera numérica ¿sí? es resolver esto pero ya para obtener valor de x no analíticamente sino de valor numérica ¿sí? entonces en análisis numérico se diseñan algoritmos para resolver estos problemas ¿sí? debido a la dificultad de las ecuaciones trascendentales algunas ecuaciones los algoritmos que se inventan los de análisis numérico para para todo esto pues funcionan de distintas formas no todos no hay un único algoritmo ¿no? no todos funcionan de esa forma y no todos siempre llegan a una solución no todos llegan a una solución eso es importante y no todos se pueden utilizar para cualquier clase de función ¿sí? por lo general si es una función arbitraria va a ser muy complicado normalmente vamos a tener que asumir que es al menos continua o que es este no tiene discontinuidades de cierto tipo etcétera etcétera ¿sí? entonces nosotros vamos a ver ahorita ejemplos de eso y vamos a hacer casos sencillos y todo va a salir espero que bien entonces bueno vámonos ahora ya viendo que es una ecuación trascendental a el primer caso de solución ¿sí? entonces existe algo que se llaman las iteraciones de punto fijo ¿sí? que eso se puede utilizar para resolver ecuaciones trascendentales de una forma específica entonces supongamos que podemos descomponer la función f de x de esta forma ¿sí? f minúscula de x es igual a f mayúscula de x menos x ¿sí? por ejemplo para el ejemplo 1 que teníamos hace rato f mayúscula es x cuadrada menos 12 ¿no? pues ¿por qué? porque en el ejemplo 1 podemos ver esto como x cuadrada menos 12 menos x ¿no? entonces f mayúscula se volvería igual a esta cosa ¿no? entonces en ese caso cuando f de x es igual a esto resolver f de x es igual a 0 es equivalente a resolver f de x mayúscula f mayúscula de x es igual a x ¿sí? ¿y qué qué significa resolver esto? significa encontrar los puntos fijos de la función f ¿sí? de la función f mayúscula entonces para encontrar los puntos fijos de la función f mayúscula que en principio es otro problema que no sabemos cómo resolver de manera analítica podemos proponer lo que se llama un esquema iterativo ¿sí? y ese esquema iterativo se propone mediante la siguiente sucesión recursiva ¿sí? entonces la sucesión recursiva de soluciones va a ser la sucesión recursiva va a ser la siguiente x sub k es igual a un x inicial a un x fijo que yo voy a anotar así como x inicial si k es igual a 1 y si no es la función f mayúscula aplicada a x k menos 1 ¿sí? entonces esto es lo que se llama iteración del punto fijo entonces ¿qué hacemos? ¿qué es lo que estamos haciendo en realidad? nos estamos tomando un x inicial y luego le aplicamos la función f y luego a lo que resulte le volvemos a aplicar la función f y a lo que resulte le vamos aplicando la f y así sucesivamente un montón de veces hasta que eso va a converger a algo que cumple esta ecuación algo que sea un punto fijo de la función f si la función f es de cierta forma ¿sí? esto solo funciona nuevamente si la función f mayúscula de cierta forma no voy a ahondar en los detalles de cómo debe ser la función f mayúscula para que funcione hay una referencia para eso que después les voy a dar pero es posible ¿sí? es posible establecer cuándo va a funcionar de esa forma entonces este es el método de la iteración de punto fijo nos agarramos un punto inicial y vamos iterando la función f hasta que hasta que esto converge ¿sí? hasta que esto deja de cambiar entonces el ejercicio 5 consiste justamente bueno el ejercicio 6 de una vez en que ustedes escriban una función que se llama mi iteración que tome como argumento la función f mayúscula que vimos la clase pasada igual esto de cómo meter como argumentos funciones que tome también como argumento la x inicial y que también tome una n que es el número de términos y nos construya justamente los primeros n términos de la asociación deseada ¿cuáles de la asociación de la de la iteración de la función f entonces tienen que construir esta asociación de acá para esa función f mayúscula con esta función mi iteración ¿sí? entonces aquí nuevamente cuando les pido que construya es que regrese ¿sí? vamos a aclarar eso construya y regrese y luego les voy a pedir que fijen n igual a 20 y utilizan la función mi iteración para resolver estas ecuaciones trascendentales ¿sí? entonces para resolver estas ecuaciones trascendentales lo primero que tienen que hacer es la función f de x mayúscula ¿sí? es convertir este problema de esto igual a 0 en algo de la forma f de x igual a x ¿sí? entonces pruébenlo y vean si el método converge vean si la convergencia depende de la condición inicial vean si n igual a 20 son suficientes iteraciones ¿no? a lo mejor con 20 van a ver que esto no se ve muy bien pero con 100 van a ver que sí se ve que la sucesión converge y obviamente otra sugerencia nuevamente lo mejor es ver la sucesión como una bueno lo más fácil para analizar la convergencia es ver gráficamente cómo evolucionan los términos de la sucesión ¿sí? ahí está entonces bueno además de eso ya que acaben ustedes pueden resolver analíticamente estas ecuaciones entonces pueden resolver analíticamente la producción trascendental y al ya tener la solución analítica pueden hacer una gráfica del error absoluto ¿sí? ya que tengan ya que tengan justamente ya que tengan la solución analítica pueden hacer la gráfica del error absoluto acuérdense que el error absoluto es la diferencia entre la solución analítica y la solución numérica como función de n y quiero que vean cómo se comporta ¿sí? quiero que vean cómo cambia el error analítico cómo cambia el error absoluto ¿sí? eso es muy importante entonces bueno pueden parar el video y continuar con eso o seguir ¿no? entonces bueno ya por último para concluir la clase de hoy vamos a ver otro método que es algo que se llama el método de la bisección ¿sí? este método es un método pues es interesante porque les voy a introducir sutilmente un concepto en ciencias de la computación que es trascendental pero es simple de entender al inicio entonces regresamos al problema queremos resolver f de x igual a cero ¿sí? ahora supongamos que f de x es una función continua ¿sí? entonces si es una función continua podemos utilizar el teorema del valor intermedio para encontrar raíces de f o los puntos donde f vale cero ¿sí? si existe un intervalo a b tal que la función en los extremos del intervalo f de a y f de b tienen signos distintos o sea uno es positivo y uno es negativo entonces el teorema garantiza que pasan por todos los puntos que están entre ellos ¿sí? como es continua tiene que pasar por todos los valores que están entre f de a y f de b en particular como unos como cambian de signo el cero está entre ellos eso implica que debe existir c en el intervalo a b tal que f de c sea igual a cero ¿sí? eso quiere decir que existe una solución a la ecuación trascendental en dicho intervalo ¿sí? en un intervalo donde la función cambia de signo ¿no? entonces ¿cómo podemos utilizar eso para crear un método de búsqueda? entonces la idea consiste en primero proponer el supongan para todo lo que sigue vamos a empezar ¿no? entonces supongamos que conocemos mágicamente el intervalo a b en el que la función cambia de signo ¿no? entonces supongamos que conocemos mágicamente el intervalo a b en el que la función cambia de signo entonces la idea consiste en primero proponer el punto medio que voy a denotar p del intervalo a b como posible solución a la ecuación ¿sí? si ese punto medio es solución que acuérdense que como vimos que fuera solución sería decir que f de p fuera igual a cero ¿no? pero como no puedo en la computadora por los errores de aritmética el punto flotante pedirle que sea exactamente igual a cero o sea es muy posible que por como se abrió la función aunque sea raíz puede ser que no sea exactamente cero entonces en lugar de pedir que sea cero voy a decir que f de p pues esté suficientemente cerca de cero ¿sí? o sea no que sea cero sino que esté a una distancia chiquita de cero que ya vimos como implementarse en la clase de errores numéricos ¿no? entonces si f el punto medio cumple que la función evaluada en él está suficientemente cerca de cero entonces ya obtuvimos lo que queríamos ¿no? entonces ya obtuvimos lo que queremos perdón p la solución ¿sí? si no si no es si no está si p no es la solución entonces debe entonces dicha solución si p no es la solución entonces dicha solución debe estar o en el intervalo ap o en el pb ¿sí? porque ya sabemos que en este intervalo la función cambia de signo y debe tener una raíz entonces si no es el punto medio tiene que estar o en ap o en pb entonces el ejercicio nueve es que ustedes se pregunten que ustedes resuelvan eso o sea sabemos que si no es p tiene que estar en alguno de estos dos entonces supongan que p no es solución de la ecuación ¿cómo puede saber en cuál de los dos intervalos ap o pb está la solución ¿sí? entonces tienen que no pero una manera de saber cuál de los dos es ¿sí? entonces ¿cuál es la sugerencia? pues recuerden que si f de p no es solución entonces si f de p no es cero entonces debe ser o negativo o positivo entonces ahí tienen que utilizar los signos y pensar un poquito ¿no? entonces ya que sabemos ya que respondan a este ejercicio ya que sabemos entonces cuál de los dos intervalos encuentra la solución podemos repetir el proceso ¿sí? ¿qué volvemos a hacer? ahora proponemos que el punto medio de ese nuevo intervalo del intervalo ap o del pb es la solución ¿sí? si nuevamente ese punto medio no lo es repetimos el proceso si nuevamente no lo es si nuevamente no lo es podemos volver a dividir el intervalo y repetimos el proceso ¿sí? o sea si nuevamente el punto medio del nuevo intervalo no es podemos volver a dividir ese nuevo intervalo y repetir y buscar el otro punto medio y así y así lo podemos ir repitiendo infinitamente o no infinitamente vamos a ponerlo entre comillas porque esto no debería correr infinitamente en lugar de infinitamente voy a solicitar las veces que sea necesario hasta encontrar la raíz ¿sí? porque sabemos que la raíz existe por el teorema del punto medio tiene que existir el punto donde pasa cero entonces si podemos repetir esto un montón de veces deberíamos de poder llegar ¿sí? entonces bueno este proceso que yo lo estoy escribiendo es lo que se llama el método de la bisección ¿sí? ese es el método de la bisección entonces bueno como ejercicio 10 ustedes van a tener que implementar una función que se llama mi bisección f que tome como argumento una función f una un punto a y un punto b y que implemente el método de la bisección en un intervalo a b para una función ¿sí? entonces prueben su función después que la tengan prueben su función con las funciones del ejercicio 6 ¿sí? donde venían otros y ahora evalúen este método necesita más iteraciones para converger que el del ejercicio 6 o sea vean cuál es más eficiente o sea hay otra pregunta este método hay otra pregunta que es importante que tenemos que resolver hay funciones que converjan con este método pero no con el con las iteraciones de punto fijo igual entonces además de realizar esto y de realizar la función por favor también hagan el análisis de convergencia del método de la bisección como función de ¿sí? o sea lo hacen el análisis de convergencia del método de la bisección al analizar el error absoluto como función de n para la primera función del ejercicio 6 entonces bueno tienen que repetir el ejercicio 6 ahora con el método de la bisección y ya entonces para concluir el notebook que regresamos a esto de la visión general entonces cada que hagamos un notebook sobre nuestros temas matemáticos voy a intentar cerrarlos con esto de la visión general ¿no? que es básicamente una idea de yo sé que ahorita les parece este tema muy interesante ¿sí? que están viendo así como o sea me los imagino en su computadora pensando wow esto está súper padre es súper útil qué chido está ¿no? nos permite resolver problemas bien fácilmente lo que sea ¿no? sin embargo hay muchos detalles sobre cómo se utiliza esto ya en la vida real ¿sí? recordemos que esta área de la computación del análisis numérico se empezó más o menos por la segunda guerra mundial cuando existía la urgencia de resolver las ecuaciones diferenciales de la balística de los proyectiles de ese momento y pues desde entonces y desde incluso mucho más antes ya existían estas clases de métodos y algoritmos para calcular esta clase de cosas ¿sí? o para resolver estos problemas muchos métodos inclusive que estamos viendo son tan viejos como más viejos que la civilización occidental moderna ¿sí? o sea son métodos de civilizaciones como los babilonios los mesopotamios los maestros etc. ¿sí? ya ellos entendían estos algoritmos entonces en estas partes de la visión general siempre voy a intentar explicar un poco más sobre quizás no el origen de los algoritmos o sea recuerden recuerden siempre que todos estos algoritmos esto también lo tienen que tener tatuado para esta clase y para todas las otras clases que tomen en la facultad todos los algoritmos y todo lo que vemos y todo lo que les enseñamos no es la idea ocurrente de algún personaje ni idea ocurrente ni lo que se le ocurre a los profesores de la facultad no es el trabajo constante de un montón de gente a lo largo de muchas épocas y distintos entornos el análisis numérico no se creó de la nada porque alguien dijo ah si ya se me ocurrió este algoritmo ya se me ocurrió el método de la bisección que chido no es un trabajo constante de estudiar problemas muchas veces de necesitar la solución a algo y de ahí surgen los algoritmos etc entonces bueno en esto de la visión general vamos a platicar un poquito más sobre eso quizás y sobre cómo funciona esto ya en la vida real cuando yo tengo un problema de de veras como el problema del marcapasos o la vacuna del covid o la vacuna del polio por ejemplo o un sistema de elevadores que va a transportar mil personas y es importante que nunca falle etc entonces en general lo que les enseñan las funciones recursivas hoy es peligroso porque usar funciones recursivas es muy peligroso porque si la función está mal diseñada es posible que se dé un fenómeno de recursión infinita en el que la función nunca llegue a su caso base o sea si aquella nunca lo hubiera puesto el perdón si yo no le pongo esta parte de ay no del else para que esto se frene aquí si yo no hago esto esto sigue indefinidamente se sigue haciendo el factorial dn menos 1 y luego dn menos 1 y dn menos 1 y así se sigue infinitamente entonces es muy peligroso utilizar funciones recursivas porque eso puede pasar vamos a aclarar algo también que no lo sabemos en algo los lenguajes de alto nivel como Julia tienen un límite en la cantidad de llamadas recursivas que puede hacer una función recursiva para evitar estos problemas y ya ¿si? entonces la otra cosa que vimos es que aunque utilizar la función recursiva y la compresión de arreglos aunque es mejor idea utilizar la función recursiva aunque es mejor que utilizar la función recursiva y compresión de arreglos crear una lista e irla aumentándola en cada paso tampoco es buena idea ¿si? crear listas e ir aumentando su tamaño es mala idea ¿si? lo mejor es desde un inicio crear un arreglo del tamaño que necesitemos y no cambiar su longitud ¿si? y nuevamente en la mayoría de los lenguajes de bajo nivel los arreglos son estáticos su longitud no puede cambiar ¿si? y ya por último en esta parte de la visión general tanto las iteraciones de punto fijo como el método de la bisacción son algoritmos lentos a la hora de converger ¿si? además las iteraciones de punto fijo no se pueden hacer para cualquier función ¿si? prueben pruébenlo ustedes prueben pruébenlo 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 como se en el revés ¿si? entonces en la siguiente clase veremos un mejor método para resolver ecuaciones trascendentales bueno entonces si quieren en la siguiente clase vamos a ver otro método más importante para resolver esta clase de problemas y bueno con eso concluimos la clase de ART eso sería todo nos vemos espero que lo hayan disfrutado hasta luego cuídense mucho por favor chau